Quédate en casa y sigue las recomendaciones oficiales de las autoridades en nuestro país. Es la invitación de Mezcal Casa Reserva de Don Chuy. La difícil situación por la que atraviesa actualmente el mundo ha causado eco y estragos en el fútbol. Uno de los equipos más importantes del mundo es el Barcelona. Sus figuras dieron un comunicado este lunes y anunciaron que van a reducir el 70% de su salario. Además de que harán, como en México diríamos, una cooperacha para juntar los recursos necesarios y todo el personal del club pueda tener acceso a su salario íntegro. Así es como uno de los equipos más importantes del mundo, encabezado por Lionel Messi, han dado ya muestras de apoyo ante la difícil situación por la cual atraviesa no solamente España, sino diversos países en el orden. Bien por el barcado. Quédate en casa y sigue las recomendaciones oficiales de las autoridades en nuestro país. Es la invitación de Mezcal Casa Reserva de Don Chuy.